Buenas tardes a todos, bienvenidos a Medita con Nosotros, nuestro espacio de práctica y meditación en comunidad. Mi nombre es Dorje, es un gusto estar nuevamente compartiendo este día de práctica, donde vamos a introducir la práctica de Yamata, calma y lucidez, y esta vez nos vamos a enfocar a la respiración en el abdomen. Y antes de comenzar vamos a desarrollar juntos una motivación antruista, recitando un poco de oraciones, inspirándonos en el libro Azul, recitando en Página 2, Refugio y Bodhichitta. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres lograré la Budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres lograré la Budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres lograré la Budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres del sufrimiento y las causas de sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Muy bien, comenzamos ajustando nuestra postura, intentando que la columna esté lo más recta y lo más erguida posible. Los hombros relajados, la cabeza ligeramente, adentrando el mentón. Y al mismo tiempo que sea una postura cómoda, una postura que podamos mantener durante los próximos minutos de práctica. Y intentando mover lo menos posible el cuerpo. Y comenzamos respirando profundo y lento, relajando cualquier tensión con respiraciones abdominales. Respiramos profundo. Respiramos profundo y lento. Un aire puro, blanco, que relaja y que tranquiliza en el cuerpo. Al exhalar, sueltamos toda rigidez, toda tensión, todo malestar anclado en el cuerpo. Respiramos profundo y lento. Un aire puro, un aire puro, blanco, que relaja y que tranquiliza la mente. Al exhalar, soltamos cualquier pensamiento. Soltamos memorias del pasado, proyectos del futuro, imágenes. Y dejamos que la mente recobre su estado natural. Respiramos. Respiramos profundo y lento, soltando toda rigidez física y mental. Aprovechamos el ritmo natural de la inspiración y de la expiración, para relajar el cuerpo y la mente. Respiramos. 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 Gracias. Sueltamos incluso la respiración y dejamos que el cuerpo respire solo, cuando quiera y como quiera, recuperando naturalmente su ritmo. Gracias. 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 Tomando conciencia del aspecto táctil, nos enfocamos en sentir, en percibir el contacto del peso del cuerpo, con el cojín, con el asiento. Sentimos la piel. Percibimos el roce del aire, el contacto con la ropa, las diferentes temperaturas. Gracias. 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 Hacia adentro, tomamos contacto con la respiración interna. Notamos la exhalación, notamos la inhalación. Percibimos en la totalidad del cuerpo, la expansión con cada inhalación y la contracción con cada exhalación. Gracias. 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 Vamos percibiendo la respiración, la fase de inhalación, la fase de inhalación. Notamos el ritmo de respiración, la respiración en el abdomen. Amén. Amén. Gracias. 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 Ahora nuestra atención se concentra en un punto, en un punto del tamaño del cuerpo de una nuez de color blanco, situada justo debajo del ombligo. Enfocamos toda la atención allí, y para anclar la atención usamos un conteo. Usamos el conteo del uno al diez, al finalizar cada inhalación. Si surgen distracciones con mucha calma, regresamos nuevamente al objeto meditativo, una y otra vez. Tomamos pausas entre cada ciclo respiración para poder refrescar la mente, para poder retornar con energía, con vigor, el objeto meditativo. Meditamos así durante los próximos minutos. 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 Meditamos... Meditamos así durante los próximos minutos. El último tiempo falle confeca en lanosidad. Meditamos así durante los próximos minutos. Gracias. 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 Si se encuentra inclinada hacia la agitación, enfatiza en la exhalación, sintiendo un aire gris, un aire oscuro con cada exhalación. Si la mente se encuentra hundida, opaca, con poca lucidez, enfatiza en la inhalación visualizando un aire blanco, fresco, que te despierta y te energetiza. Aplica los antídotos según corresponda, hasta que vuelvas a detectar esta habilidad. Y luego continúa con tu práctica meditativa. Gracias. 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 Suelta el conteo y permanece atendiendo la respiración en el abdomen. Gracias. 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 Para concluir respiramos profundo y lento tres veces. con la primera exhalación somos conscientes del cuerpo en su totalidad. La segunda exhalación tomamos conciencia del lugar donde nos encontramos. y con la segunda exhalamos. y con la tercera exhalación lentamente vamos abriendo los ojos con mucha tranquilidad, despacio, intentando extender este estado al resto del día. y con la tercera exhalamos. y con la tercera exhalamos. y con la tercera exhalamos. que hemos podido generar con ella para que de alguna manera se extiendan y beneficien a tantos seres como sea posible. Y para eso vamos a dedicar un instante a recitar la oración de Francisco de Asís en la página 47 de nuestro libro de oraciones y luego la dedicación de méritos en la página 49. Amén. 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 Así como los valientes Banjushi y Samantabhadra saben cómo transferir el mérito, así también yo transfiero el mío, entrenándome para ser como ellos. Muy bien, muchas gracias por participar y por acompañarme en este nuevo día de práctica. Los esperamos mañana para seguir meditando en comunidad y aprovechando los beneficios de la práctica. Que tengan una buena mañana, una buena tarde, una buena noche, según donde se encuentren. Nos vemos pronto. Gracias.